Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Te vi bailando y guarachando, te vi cantando y guarachando Te vi gozando y vacilando un rico son Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Te vi rumbeando y guarachando, te vi rumbeando y guarachando Chimbombo, te vi tomando y vacilando como él Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Chimbombo te estoy llamando, chimbombo no me responde Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Con Mario Bausa señores, ay por Columbo yo te vi Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Vacilando caballero, ay vacilando caballero, ay vacilando yo lo vi Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Oye lo que traigo para ti, mira lo con dulce para ti Es con el timbombo yo te vi 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 No sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Es un tipo caballero, es un tipo bien barín No sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Con Pepe Areva los señores, en el león lo conocí No sé con quién tú andas por ahí, es con el timbombo yo te vi Se la pasa vacilando, se la pasa guarachando Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches El hombre del marisco Esco de ti como yo te vi 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 No sé con quién tú andas por ahí Esco de ti como yo te vi Qué contento yo me siento Cuando yo te invito aquí Yo sé con quién tú andas por ahí Esco de ti como yo te vi Chimbombo para que voces Chimbombo para que bailes Yo sé con quién tú andas por ahí Esco de ti como yo te vi El montuno que yo traigo Ay, lo confuse para ti No sé con quién tú andas por ahí Esco de ti como yo te vi En México a él lo quiere En Nueva York te digo sí Yo sé con quién tú andas por ahí Esco de ti como yo te vi Es un tipo a todo dar Es un tipo a todo dar Esco de ti como yo te vi Yo sé con quién tú andas por ahí Esco de ti como yo te vi Esco de ti como yo te vi Chimbombo para que voces Chimbombo para que bailes Chimbombo para que bailes Yo sé con quién tú andas por ahí Yo sé con quién tú andas por ahí Esco de ti como yo te vi Para que voces mi pana Yo te lo invito para ti